Y es el estilo incomparable de Quiero tomar un trago con mi cigarro y en las cantenas Quiero sacar del pecho el dolor inmenso de tu traición Quiero olvidar que fuiste mi amor, mi todo, borrar de mi alma Esas caricias tuyas que hicieron fuego de mi pasión Tomaré para olvidar de un vasco pericur Habaré en todas mis penas que me dejaste con tu traición Tomaré para olvidar de un vasco pericur Habaré en todas mis penas que me dejaste con tu traición Y en las cantenas voy a morir En las cantenas tomaré para olvidarte Quiero tomar un trago con mi cigarro y en las cantenas Quiero sacar del pecho el dolor inmenso de tu traición Quiero olvidar que fuiste mi amor, mi todo, borrar de mi alma Esas caricias tuyas que hicieron fuego de mi pasión Tomaré para olvidar de un vasco pericur Habaré en todas mis penas que me dejaste con tu traición Y en las cantenas voy a morir en todas mis penas que me dejaste con tu traición Y en las cantenas voy a morir En las cantenas tomaré para olvidarte 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 ¡Alma Vita!